Buenas noches gente, buenas noches amigos, amigas, hermanos, hermanas Yo soy Óscar Antilef y soy un cantufe, soy un cantrapa Así que trae un poquito de rap, que podemos ver a los cabros aquí, a los padres Uraño Hacemos familia rapera y eso es agradable Así que yo antes de empezar, necesito igual Nehuel para mí Así que a toda la gente que quiera hacer ruido, que se acerque para acá Vamos a tirar un poquito de Nehuel ¿Hay Nehuel o no hay Nehuel? Nehuel es fuerza, para los que no saben ¿Hay Nehuel o no hay Nehuel aquí? ¿Hay Nehuel o no hay Nehuel? Ya, ya, hermano Entonces la cuesta de 4 vamos hacer una fofón para que me alimente el empuje Para que me saquen la pera toda la fe Así que la cuesta de 4 vamos hacer ruido Quine, EPU, TLA, MELE bahia 15.σ Hoy estamos presentándolo con DJ País Next Dictor Mecas, Lea Chaka, vamos a ir de la segunda Arreglamos Muy para estar con el Scratch Dictor Mecas, los Scratch Suena bien? Que pasa baby? Que pasa baby? Dictor Mecas, los Scratch One One Vuelva su padre que enseña en el que me son esos sete Que vienen a partir de su asiento, puta, ni a pie Tienen marchamos por el punto movimiento Recatando que tú pa' entregarse al pueblo Somos Choreza, Vivesa, Lorea Flandesa Hoy noche pasa con puche la pobre expresa Abujoli, que pasa, de buena y de casa Tu no erita ni alguna escucha el rap Que con el baile estén a tu garra Dictor Mecas, los Scratch Nuestra mambo y wechan en el campo lucha Y si en la pobla no repobla y no nos escuchan Dejen de vuelta y el puche se desorganiza Fallan tus ojos bojos y capturando perros Puguarriachi un cantuce en el fuche Poniendo el mazo pecho Somos la gente de la tierra en este largo estrecho Mabuchotá y Chiroviera Tu ha llamado acento Yeah! Bueno, por aquello La idea igual es entregar Yo empecé Superhumilde hermano Yo había conocido gente buena Gente bonita Cataña Como mi bebé Víctor Mecas Entregándole un show mejor a toda la gente A toda la gente de la pobla, de la calle G Esto se llama Tienes Leachata Tienes Tienes que pesan las patas Y mismo por chaucha Y lo mismo se pencha Cuidan el capital La religión y la verdad La falsa Si el reato de caco roba por flacos Y los ricos alimentan los chachos Y en la tierra se pierden tratos La mano de bra se acotó un rojo atrás Se te va a marchar porque al parecer la plata Los palmas no manchan Su conciencia tranquila y calmada está No son su vida No le incumbe De los instantes No es la comunidad de casa Es fácil opinar Su miso conforme Aunque no le alcance Ni palpa Y llena mapuche El guanayo de Soropa No olvido mi raíz Y tampoco Ni a guanapeta Pueblas sociales Pasturales En el medio donde soporta Si su imagen te sucia Es un taller Y no le importa Como caminar tranquilo por la calle Con los padres Con sus hijos Sin que una bala se dispare Sin callar colores Que más dinamita Matando esa mierda Acá que hay problemas reales Es Es respetar de tu conciencia Mira hacia adelante Y proyecta Primer Siempre con resistencia Cada lucha ocupa la conciencia Recuerde En el pensamiento Y en mi pronto Llegamos un armamento Los sextos Violentos Se le acabó su tiempo Malditos cerdos Del parlamento Sobranitos Todos los prensales De ese mal modo Llegamos por encima De los patrema Codo a codo Hagamos conciencia Vamos a robar Otros amigos No de punta puestos Que hagan los puestos No de punta puestos Que hagan los puestos El progreso avance Seguimos sin balas Se trabaja y se revuesta Porque no te crees nada No te crees nada Y se tiembra la rula La firmo es la más cuchada Que en mi nunca De la ciudad Genente en tu lea Y me llamo Y cuesta en mi pobla Perten en tu fashi Guarda y me voy Cobra Se chupa sangre Y el veneno le sobra Contamina en el Rakish Con su educación Y no más, que crees este potente Que hemos tenido la fe Depende la fe, que quieras Que no te metan, dentro de la boca Crea conciencia para ignorarse De tu propiedad Siempre estás tapando De la vida Siempre estás disfrazando Nuestra verdad es Es despertar de tu conciencia Mira hacia adelante y protesta Firmiente Siempre con resistencia Cada lucha busca la conciencia Nuestra verdad es Es despertar de tu conciencia Mira hacia adelante y protesta Firmiente Siempre con resistencia Cada lucha busca la conciencia Nuestra verdad es Es despertar de tu conciencia El armamento lo siento y honesto Se le acabó su tiempo Maldito cerdo del parlamento Oh, 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 oh Viene ahí Oye, están por ahí los Guases La banda de los Guas Que se acerquen para acá, hermano, porfa La banda de los Guas ¿Dónde está el Pequita? El Peca El Peca Tranquilo, Laura, tranquilo ¿Aquí está? Rap de Copas Hermanito, sonido aquí Con el micrófono acá El 2 El 2, el micrófono 2, porfa Ya, hermanito Ya que nos llega El micrófono 2, porfa, hermano Ya que nos llega el rante de Copas Primera vez que lo tiramos Ah, no, sí, 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 sí No votó esto, loco No votó esto A ver ¿Cuál es? ¿Qué es? Más de antes, mi te lobo Suena, suena, suena bomba en la casa Este te quita es para los falsos Para la gente falsa Como yo ¿Puedo subirle un poco más a la pista, compa? Porfa, que suene bacán Es más fácil ¿A quién te quiere por la espalda? 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 En el tránsito mostramos Así tal cual estamos Así tal cual, mi guacho Así tal cual, mi guacho Así tal cual, mi guacho Este sucia de cosos El enemigo de su machice en estos pechos Volve el pueblo cada vez más Pero he sido un perro como los de medias de comer Pero siempre... ¡Dónde sea! ¡Dónde sea! ¡Dónde sea! ¡Dónde sea! Seguiremos siendo la misma urea El mismo de ayer Este hoy y de mañana La mi patria ha dejado y no ha cambiado nada Si no confío en nadie La vida me ha enseñado mal El enemigo es aquel que hace es el huevo Pa' no ver nada No acariciéndelo No necesidades Con esas manos No vengas a controlarme Si le ha hecho Eremarme Tienes los pies sobre la tierra Pa' no cuentearme Con los haces y los sucios De tanto caminar No me lucharé descalzo Pero quiero amanecer No miraré pa'l lago Ni pa'l otro Ni pa'l otro Ni pa'l otro Ni pa'l otro Mi negro espacio Mi negro paso Mi negra vida Mi pasado Mi negra consistencia De paso Ustedes me han juzgado Soy un tirano Cuando equivocano Un dictador de lo que cargo Se los aspiramos Campos Que dan la fe Muchos ya eran en el pez Besan mis palabras Son kilos de entrega Tema La ventonera Bailo con ella Mientras entera La solen Me acompaña La disfrazón se revienta Me asentan sonando Como orquesta Sin indirectas Solo directa forma Pa' decirlo claro Gobierno file Voy como adversario El mundo no adversario Amigo con verdad Con verdades A la cara Cuanto soy un espanto Mi puñón alto Por real espana Por real espana Por real espana Por real espana Me asentando cara A una sociedad De fucias ratas Con test de corbata No 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 Que llegamos ayer, que llegamos ayer En cada noche, sonando fuertes Es más fácil, perdonar Hacer su cuerpo amigo, que solo está Pegando todo la cara con la verdad Tener el mundo en la vida Es súper formal Y es más fácil, perdonar A mí te ponen por la palma, apuñalar Será más que el mundo en el mundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fuá, fuá Astiles, guacho Vale, vale, los cabros Vamos, vamos Ya, hermanito, quedate aquí No va a decir, human Ahora hay que estar, rap de compas Rap de compas, se viene a la casa Ahí Ya te invitas, ya va a tenerlo Buenas noches, gente Vale, los cabros, mano Ahora sí, guacho Puá, puá, puá Que te va a hacer esta la casa, hermano La grima sola, ah Al rap, al rap, guacho Representando, guacho Eh Víctor Rueca Como suena, guacho, eh Las manos abrían los paperos El mano del corazón En la tecla, la gente vea Edic, 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 edic ¡Vuela! 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 Me dañon la pita La letra corriendo el instrumental Un carnaval con lo primordial Con las ganas sale algo más que suficiente El delante de Dios es un puente analista Que es un puente alto, que te animas El constante es el punto suspensivo de esta vida Tu cultura, tu tierra, tu hermandad Esta no se pía, la familia, los amigos son tu guía Y permanecerá por siempre, así que atento a consecuencia No hay que dejarse llevar ni bolitos ni apariencia Solo con un poco de inteligencia Mezclada con un reto de agnesia Paciencia, no la caemos de alchubo Pa' la derecha en el círculo Un ruido, un freestyle Como estrellas, lugar de humo en el bombo Un cocimiento en fondo, redondo, dormí en torno Sigoigo Pongo, bro Caminando por Samuel Santana Con la 4 de septiembre Sigoigo Pongo, bro Corazos y bajos Problemas con distintos esquemas Sigoigo Pongo, bro Abortando por un gran hito de alenca de espacio, mi hermano Sigoigo Pongo, bro Invocación, rap Putrefacto, rap So anti-legi Sigoigo Pongo, bro Ajustamos en la lista Desde el 90 hay tanto alta gama, no respita Tiene el 2000 y grita Se pinta la fecha Sigoigo Pongo, bro Vio la buena mente fría al adversario Mi mente en calma Motiva mi crianza, balanza Equilibrio espiritual, más de crecer sin desconfianza No avanzan Caen en su propia trampa Son pago y adobo la brata Veneno salidita Mi corazón desata, saca Toda la energía pone en el hueque hace falta Y no cambia La vida perra de tantas Familias que se ahogan en un mar de esperanzas No creo en cambio, es un gobierno, que asco Guadala El vivo, mi pacto Radio con fa Putrefacto El ritmo asalto Invocando en los cuantos Que el gallero de mi corazón guardo Soy yo el que motiva Caminar por los de arriba Los segundos de silencio La música activa Lo bueno y malo Y mi cuaderno toma vida Lo bueno y malo Y mi cuaderno toma vida Yeah Invocación, la lenguaje Y yo el que no es Pues eso acuerde en la pista Estamos en la lista Desde el noventa y tanto Hasta que ama no recita Desde el 2009 y trinta Se pita la fecha Empeal, fin y ching seguimos aquí Nooo, no Los segundos de silencio Póntame en la lista Desde el noventa y tanto Cuanta que ama no recita Y en el 2009 y treatment Se pita la fecha Empeal, fin y ching seguimos aquí Este nuevo en los ánticos Desde el momento que aqui Fucking time pasa No mantenemos casa Me dije en arte ya MADOFUGA Mi huella en cada plaza Subido como en el saca Prohibido el olvido Activo el movimiento que pasó Y no quiero más nada que hacer rapa Parle al atierto al mar Al mundo espada tocada Y no quiero más nada que hacer rapa Por ese barrio jimbo calle plaza Y a la mago que me vichaya Bueno y que pasa? El mapuchón sigue en la plaza Con el pan en Cancún de Quimu Y se emborracha De cero chocha frente a la del hacha Me diga bajo broda se acabó mi historia Ojalá cuando sea chacha Clamando en la chica en tu nieve Así fue con el newe no el de Jesús Sino el de la moneda Che un newe en paz Somos todos de diez Y por la gente de la tierra De la orea Ya se como que se va a vivir Con un pan y de importación Con un rato y con paz A ti de paz y la paz Y por eso pa' que nuestro nace Se siente la vida y no crece Nuestra visa A tanto humilidad Nos seguimos en linda de espera Mientras se levantan por mi tierra Hasta ya no respirar más Si hace broma Mientras se levantan por mi tierra Mientras se levantan por mi tierra Y ahí Eterno es lo trágico Bueno, vamos. Vamos a seguir, vamos a irme. No, se me cae. ¡Mestire tu disco! ¡Ay, es para ser peor! ¡Ay! Los chicos, ven por hermanito. ¿Ya hermanito? Con el que tenga respeto. Así que no vas a borrar. ¿Ya? No te invitan hermanito, pero... Ya este temita, hermano, yo soy mapuche, así criado en la ciudad. Y me crié con jimbo gringo. Esa es mi escuela, soy de los 90. Y aquí le hago un tributo a los mapuche. Así que ponelo... Llega. Esto se llama este mapuchito de rapero chiquitito. Lo voy a vacilar por usted. ¡Fuah! Este mapuchito es cadero chiquitito. Este mapuchito es rapero chiquitito. Consecuencia es un amigo. Un mapito campesito. Nazo en la guarrilla. Entre balas y cuchillas. Entre poblas cuya estera se la duele y mantenía. Entre rapureto, nadie se baila. Con alentor roja la tubo con cuento. No me apreciaba cuento. No me cometo mis pecados, tengo mis problemas. Me libero como así. Me cotrimo como si tib. También dejé la grill como bien. Me gustó detuvir la bruta como by the back pa' La boluda, derroche puro estilo, en la calle de mi maigreo Falla en tu multa, en mi pucheta en che, me traigo en mi huevo Te acertá, dice, veo que hay ganas, viene escuchando a Miguel Marcadas en la sierra, como a ver la piel Este mabuchito es rapero y chiquitito 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 Un mabuchito es rapa, no hay siempre en la casa Yo, 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 yo Yo, 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 yo Guardiache, le puche, mi viejo ahí Yo, 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 yo Facilamos la cumbia, con toda la bagancha ahí Yo, 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 yo En la noche bajo un coche, escondido detrás Arrancando de los pacos a los dedos de Juan No nos gusta el pudezco, se va a llenar Las chuchucas suenan más fuertes que las trompetas de delincuán A mí, suena porque mi, a mí Voy chafenando vueltas más a pa'oqueo Tenemos mandamientos, pero solo de nosotros Y sí, hay gil Tengo bailando, poniendo la letra A mí, papá, mi pueblo, pa'o, mi clan Pa'o, mi barrio, mi guacho Sonando con más tiro en la gotera de hielo Pa' todos los pacos, vamos a fuego Somos el clandestero, vamos de nada Mi abuelo va a detrás con ese divino ancestral Este mabuchito es rapero y chiquitito 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 Mabuche rapa, no es desde la casa Ya, 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 ya Pero qué pasa, mi gente, guardiá, qué tata Ya, 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 ya Guardiá, qué le puche, qué nieto ahí Ya, 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 ya Fascinamos la cumbia con toda la mamá Y ya, 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 ya Este mabuchito es rapero y chiquitito Este es mapuchito, es rapero, es chiquiquen Este es mapuchito, es rapero, es chiquiquen Este es mapuchito, es chiquiquen Y nos vamos con Newell Un poquito mas de volumen a la vista Esto se llama Chempazo Que pasa Newelly, que pasa Newelly Que pasa Newelly, que pasa Newelly Tu te un, un lector leji Guarriacho de Sorota, porque donde es el fiel de Torreota Pero solo con mi Peggy, estamos a desbogar Ha sido una descota, no Peggy de la Pobla Nunca se unido guacho, no me cae la cosa Aquí se da la mano con la gente Dele, la población y de él Resulta bien, peleadictos Ven, 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 ven Estamos vivos y ven para firmar la pared Los no amigos estables, así que la pijamo al rey Otra vez, mi planta culeto para usted Pa, 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 pa Mantiré sin villamán y la ruiga peor bailar Ya, 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 ya En la fina o en la plaza creando el clan Haciendo remato y vive nuestra escuela Entero cholo pa' la pobre y pa' la tierra Que haga fortalección Milleta maravillгляд Queie la pesca Che que gocumare ¡Cäuspe g ughlieFrank! Puh la viene de acá ¡Champurriados! Paputjoli kepar Somo consecuencias Lyingga ha danno vida Y con mi Peggy nos encontramos haciendo rá Con mi Lagren les lo encontramos en la Pobla Y con mi Peggy nos encontramos en la Trau Con mi la pene nos encontramos en la coja Y con mi pelle nos encontramos en la calle Y con mi pelle nos encontramos en la coja Con tañi puche nos encontramos en el estadio Con tañi puche nos encontramos Machado nos encontramos en la ruga Y también en nuestro campo Bueno che pasa baby Puche pasa A puche flight test Bueno che pasa Quien esta en la casa Con tu pelle y puja viene también lo chacha Va pais no calma el alma Con su fis de a kibuzzi no olvidare tu chepaza Quien esta en la casa Con tu pelle y puja viene también lo chacha Vente cachacacha Va pais no calma el alma Con sus fis de a kibuzzi no olvidare tu churu yeah, 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 yeah A ver ésta sabes a mi pelle Los analitución para el juez El que no salta no tiene de muerte El que no salta lo tiene en el web ¡Gracias!